de la carne procesada. Ayer este informe de la Organización Mundial de la Salud ha tenido muchas reacciones en diferentes países. Y estamos con un experto, un doctor muy conocido a nivel internacional, oncólogo, es la especialidad del doctor Elmer Huerta desde los Estados Unidos. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Levántate Bolivia. Muy buenos días, Priscila. Encantado de estar con ustedes. Gracias. Doctor, ayer veíamos una entrevista justamente en CNN porque este informe, este estudio de la Organización Mundial de la Salud ha impactado a todo el mundo. Efectivamente, Priscila. Este es un estudio sumamente importante. Mira que ha sido hecho por una agencia que se llama la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que es el brazo, digamos, de la Organización Mundial de la Salud, que hace todo tipo de análisis y estudios estadísticos. 22 expertos de 10 países del mundo se han reunido, han analizado más de 800 investigaciones que se han hecho sobre la relación entre las carnes y el cáncer. Y concluyen lo siguiente, Priscila. Esto es muy importante. Hablan de dos tipos de alimentos. Las carnes rojas, que son la carne de vaca, la carne de ternero, la carne de oveja, etcétera, carnes rojas. Y hablan de las carnes procesadas, que son aquellas carnes que se procesan con sal o con humo y que son las mortadelas, las jamonadas, los hot dogs, los prosciutos, todo ese tipo de carnes procesadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que concluyen? Ellos dicen que las carnes procesadas, o sea, los prosciutos, jamonadas, mortadelas, las han colocado en el grupo 1 de causantes de cáncer. Ellos dicen que estos alimentos causan cáncer y en este mismo grupo está el tabaco, está el arsénico, es decir, causantes de cáncer. Los alimentos, carnes procesadas. Mientras que las carnes rojas están en el segundo grupo, que es probablemente causantes de cáncer. Entonces, para que nuestros televidentes puedan entender, aquella persona que come, Priscila, más de 50 gramos de estas carnes procesadas, todos los días va a tener un porcentaje de 18% mayor de padecer de cáncer del colon. Y la persona que come más de 100 gramos de carne roja todos los días va a tener un 17% más de posibilidad de tener cáncer. ¿Qué tipo de cáncer? El cáncer del colon y del reto. Ahora, doctor, esto es muy importante porque el impacto de este estudio de la información precisa para la gente es importante. La cantidad. No es que no debemos comer nunca más en la vida este tipo de alimentos, sino la cantidad, ¿verdad? Priscila, has dado en el clavo, efectivamente. Ese es el mensaje de este reporte. Le están diciendo a la gente, como te repito, si usted come más de 50 gramos de mortadela jamonada todos los días, yo la verdad no conozco a nadie que lo haga, pero si alguien lo hace, para esa persona va este mensaje. Y si alguien come más de 100 gramos de carne roja todos los días, pues también tiene que hacerlo. De tal modo que para el ciudadano común, que ya desde hace años, Priscila, sabíamos que estos productos eran, entre comillas, sospechosos de causar cáncer, pues comamos una carne roja, por decir, un par de veces al mes, cada dos semanas te puedes comer tu parrilla, tu carnecita, puedes comer de repente alguna de estas carnes procesadas muy de vez en cuando, algún domingo con la familia. Pero la idea acá es de que estos alimentos, ahora tenemos que verlos como que podemos consumirlos, pero con mucha mesura. Ahora hay países como Alemania, España, Argentina, Uruguay, Paraguay, que el consumo de carne roja y de embutidos es altísimo. En relación a la cantidad de casos de cáncer de colon que se han registrado, ¿hay coherencia en el informe? Sí, hay coherencia. Por ejemplo, en nuestra América Latina, los casos de cáncer de colon son los más frecuentes en Argentina, en Uruguay. Los países carnívoros, el cáncer de colon es la primera causa de muerte en esos países, lo mismo que en muchos países europeos. Ahora, el riesgo es importante, 18%, pero tampoco es exagerado, Priscila, esto es importante de entenderlo. Todos, por el hecho de ser seres humanos, tenemos más o menos un 5% de tener probabilidad de sufrir de cáncer del colon en el transcurso de nuestra vida. 5%, 18% del 5% es un 6% que te eleva un poco el riesgo, pero tampoco es caramba como que te vas a caer muerto por comer un pedazo de carne. Qué importante es esa aclaración, doctor, de verdad, porque uno se asusta con este tipo de informes y si no se tiene la información clara, puede hasta cometer errores de informar a la familia también. Por eso era importante tener su presencia en Levántate Bolivia para aclarar este detalle del informe. Ahora, por favor, las recomendaciones al pueblo boliviano y que mantenga la calma, porque ya en Santa Cruz estaban recomendando comer más pollo, más pescado y ya dejar la carne roja. A ver, la recomendación es algo que ya hablamos de hace mucho tiempo, Priscila, y es que es la siguiente. La alimentación del ser humano, en primer lugar, tiene que ser en poca cantidad, es decir, los platos no tienen que ser muy grandes, hay que comer menos cantidad para engordarnos menos. Número uno. Número dos, el plato, si tienes un plato, verdad, que el plato es redondo, la mitad de tu plato, Priscila, tiene que ser alimentos de colores. ¿Cuáles son? Frutas, verduras, ensaladas, la mitad de tu plato, una cuarta parte de algún tipo de grano, allí está la quinoa, allí está el trigo, allí está el maíz, una cuarta parte. Y la otra cuarta parte del plato que sobra, algún tipo de proteína, y allí es donde entran las carnes. Una vez cada dos semanas una carne, poner al otro día un pollito, poner un pescadito al otro día, es decir, variar el tipo de proteína animal. Y para la gente que no sabe, las proteínas no solamente están en los animales, también están en las plantas. En ese sentido, la kiwicha y la quinoa de nuestros Andes sudamericanos son alimentos de excelente cantidad y cualidad de proteínas, Priscila. Doctor, por favor, para que la gente sepa cuál es el nivel, usted nos hablaba del nivel 1, 2, 2A, 2B. En el nivel 1, ¿quiénes se encuentran? ¿Qué productos se encuentran? Este grupo de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer clasifica las sustancias químicas y alimentos, como en este caso, en cuatro grupos. Grupo 1, 2, 3 y 4. El grupo 1, que es el más peligroso, se puede decir, allí están aquellas sustancias que definitivamente causan cáncer. Los estudios relacionan la sustancia con el cáncer. El grupo 4, en el que la sustancia no está relacionada con el cáncer. El 2 habla de que la sustancia puede ser probablemente o posiblemente causante del cáncer. Y el grupo 3 está en pleno estudio. 1, 2, 3, 4. Las carnes procesadas han sido puestas en el número 1. ¿Quiénes están en el 1? El tabaco, está el arsénico, está los rayos ultravioletas en exceso. Es decir, ese es el grupo más peligroso. Allí están las carnes procesadas. En el grupo 2A, que es de probable causa de cáncer, allí están las carnes rojas. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Como siempre, bastante clara la información. Y bajar también el tono de alarma que se tuvo respecto a este...